Bueno, estamos aquí para daros a conocer un proyecto que hace muchos años que estamos realizando. Empezamos con Radio Participa, por internet, unos micros, una mesa de mezclas y empezamos a hacer programas. Nos dimos cuenta que teníamos que pasar y dar a conocer lo más importante, la imagen, poder llegar a cualquier casa y eso lo tenemos tan fácil como un móvil. Tenemos que conseguir que ese móvil, ese instrumento que todos llevamos en la mano, nos haga poder estar juntos. Un canal de televisión por internet nos facilita poder dar a conocer y con pocos recursos todo un trabajo que se está realizando en todas las entidades, todos los movimientos. Ese es un gran proyecto que no es caro, solo se necesita lo que nosotros hacemos, voluntariado. Vamos a enseñaros que aquí, en un pequeño local, hemos intentado hacer un escenario. Solo tener un poquito de imaginación y cada dos por tres iremos cambiando. Un cuadro, unos dibujos, todo esto lo hemos realizado nosotros. Algo tan simple como dos mesas, una silla, incluso de hoteles para poner las maletas. Cualquier elemento nos sirve para hacer un decorado. Y eso, ¿para qué? Para conseguir, por ejemplo, con unas cámaras, unos micros, esa mesa de mezclas que tenemos, convertimos esto en un canal donde nosotros aquí podemos realizar entrevistas. Por ejemplo, los miércoles hablamos de la vida. ¿Qué hacemos? Personas de la calle dan a conocer su vida, dan a conocer sus inquietudes. Poder tener una hora, una persona hablando, sin problemas de tiempo, ningún canal de televisión lo permite. Pero el nuestro sí. Y nos interesa, nos interesa la voz de la ciudadanía, sus opiniones. Después, aquí, solo nos movemos, ponemos un sofá y tenemos una entrevista informal, donde no hace falta ser buena fuente, pero naturalmente nosotros aquí también tenemos un programa como puede ser la resistencia. Y no es caro. Estamos hablando, que aquí podéis ver, tenemos cuatro cámaras, tres de aquí y otra detrás, que podemos hacer juegos, cambiando, donde aquí os podéis dar cuenta que hay una cortina para el croma, donde tenemos otra cortina que son sacos, y cambia un escenario. ¿Qué queremos? Queremos que las entidades que nos vienen, que nos cuentan sus inquietudes. No es como una televisión local, que nos llama y nos da 30 segundos o 2 minutos. Aquí no. Aquí podemos dar a conocer y luego eso es lo que se puede utilizar para que en las redes sociales sepan el trabajo de esa entidad. Tantísimas horas y que la gente a veces no la sabe. Y aquí la puedes dar a conocer. Unas luces, donde aquí nos vamos a otro escenario, que un escenario más informal, donde podemos tranquilamente tener un debate, donde se puede hablar, como aquí hacemos también, de los problemas medioambientales. Cualquier escenario nos vale. Como una estantería, cualquier cosa. Aquí ahora nos venimos y tenemos una pared para hacer de streamer, para poder... Se pone la persona y tiene también las pantallas y podemos enseñar información, debatirla. Pero siempre con lo principal, lo más importante. Lo más importante que es que esta televisión lo que tiene es que la gente puede participar en el chat, donde nos da a conocer lo que quiere, de qué quiere que hablemos. Porque lo que queremos es que la ciudadanía nos acerquemos, que sepamos lo que queremos. Aquí tenemos otro de los escenarios, tan simple como este, que puede ser una barbería, que puede ser una peluquería, que puede ser la recepción de urgencias. Nosotros pensamos en una cafetería, un escenario donde los viernes nos dedicamos a hacer como un pequeño espectáculo o show, pero improvisado. Aquí no hay ningún actor. Aquí lo que hay es gente que a las 8 de la noche, cuando cerramos de trabajar, viene un pintor, viene un informático, viene la voluntaria, viene el barbudo, viene el jubilado. Como un equipo de gente que, sin ningún guión y con la ayuda de la ciudadanía, tratamos los temas como hacemos en un bar, como hacemos en una peluquería, y damos a conocer nuestra voz. Naturalmente que estos canales los miran los políticos, claro que los miran, y nosotros estamos influyendo naturalmente en lo que se dice. Para nosotros es un orgullo que los viernes van y nos dicen que han sustituido por algún programa de televisión, cuando por el Smart ponen en la televisión de casa y dicen que cenan con nosotros. Para nosotros es un orgullo. Una cafetera vieja ni funciona tampoco, pero da el pego. Y lo importante es este ambiente que hemos creado, donde esa televisión que tú tienes en el móvil, que tú tienes en el ordenador, nos va a permitir que aquí, en estos sitios, todo lo que hacemos lo demos a conocer. Y lo más importante, poder trabajar conjuntamente, poder alinearnos y sumarnos en esos chats que podemos conseguir con diversos canales, cuando tengáis también vuestro canal de televisión. Nuestro compañero os hará una explicación de cómo se realiza, y tan simple como tenemos aquí un ordenador, unos monitores, programa, todo económico, todo reciclado, y donde aquí cualquiera de nosotros da a conocer, y hace de realización, y hace de... Bueno, aquí hacemos de todo. Pero eso sí, nos lo pasamos bien, y tenemos un equipo. Si nos hemos dado que un grupo de WhatsApp llega a unirnos, vosotros imaginad lo que es un canal de televisión. Un canal de televisión que ahora se emite en Twitch, luego se pasa al YouTube, pero que no sabemos hasta dónde vamos a poder llegar. Pero eso sí, vamos a llegar a tu casa, vamos a llegar a ti, y vamos a conocer gente que desconocíamos. Y ahora, para nosotros, como lo dice la televisión, es verdad. Esa televisión que subvencionamos, esos medios de comunicación que pagamos. En cambio, no nos están a nuestro lado, no nos permiten dar a conocer lo que queremos, y eso nos ha convertido en tener los nuestros medios de comunicación. Hola a todos y a todas, soy Josep de Vipte, y os voy a explicar un poquito, en dos minutos, cómo podéis hacer el directo, tanto desde el móvil, como desde un ordenador. Es tan fácil, como darle al botón, empezar directo, stream URL, y a partir de aquí, ya podéis realizar un directo, donde vosotros queráis, con la conexión 4G de vuestro móvil, y de forma instantánea. Luego, nosotros, ¿qué hemos hecho en Vipte? Hemos creado un estudio, pero basado en pequeños detalles. Fijaros, tenemos una webcam de Logitech, otra webcam de Logitech, y esta es una cámara más potente. La idea es que, con un ordenador como este, o un portátil, vosotros podáis, vosotros podáis, montaros vuestro estudio, en vuestra casa, en vuestro almacén, en vuestro, en vuestro espacio, de vuestra transmisión, en cualquier sitio, y a través de este programa, podéis emitir, y realizar los directos que queráis. Ya os digo, tenéis las dos opciones, móvil, y ordenador. Vale, una vez realizados los directos, los directos se quedan guardados, durante 15 días, en la plataforma Twitch. Podéis realizar también los directos por YouTube, pero, la plataforma, por excelencia, de directos, es Twitch. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos los directos por Twitch, luego descargamos los vídeos, los subimos a YouTube, y allí se quedan para siempre. Es importante hacer esto, porque en Twitch, dura poco tiempo. Twitch no es una plataforma de vídeos, es una plataforma de directos. Entonces, compensamos las dos cosas. Así, podemos crear un archivo, con todas las entrevistas de entidades, con todos los directos, de los programas que hacemos, por ejemplo, en el WIFO Trefollón, y muchas cosas más. Que disfrutéis, y que poco a poco, nos vayamos, viendo en diversos programas. Nosotros te invitamos, VIPTE TV, aquí estamos.